¡Ay, bien, muy bien! Pero meten el mejor Venga, hay un meten el mejor Si Estás marriéndole la atención en la casa Estás de imagen, está de imagen ¡Ah! ¡Mami! ¡Andate con Mario, Mami! ¡Ah! ¡Se puso celosa! ¡Este es a mí! ¡Música! ¡Yo me cerejo! ¡Estándote a robar! ¡Muy! ¡Ele! ¡Me llamo Mario! ¡A ver! ¡No la fraudeemos igual a Dindon! ¡Ay! ¡Ya ves lo que quiero! ¡Suscríbete!